Como que me tiraste una maldición o algo así. ¡Evelyn no! ¡Evelyn no! ¡No! ¡Estaba en el final, Evelyn! ¡Hola! Soy Lina. Estamos otra vez en Roblox. Y hoy estamos con Dani. ¡Hola, Dani! ¡Hola! ¿Por qué estás encima de mi cabeza? Porque será divertido. Me tiraste. Sí, igual. Pero bueno, chicos, estamos acá para jugar una revancha. Porque hace poco tienen en la descripción un video que jugamos de todo el team. Y quiero que vayan a verlo. Pero quiero retarte a ganarme en las carreras por el resultado de eso. Porque todos me ganaron. Así que quiero retarte a que me ganes en carreras. ¿Aceptás? ¡Acepto! No, no, no. No quería avanzar. Pero bueno, chicos, antes que nada no olviden dejar muchos likes y suscribirse a nuestros canales. ¿Y empezamos? Cuando tú me digas. Vamos a ver. Nivel por nivel, ¿quién gana? 3, 2, 1... ¡Ya! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Me tiré directo a la cosa! ¿Te moriste? No. ¿Te moriste? No. ¿Que no? ¿Que no? ¿Que no? Creo que sí. Sí, te muero. Ok. Ahí estamos. Perfecto. Es que no había visto antes a dónde estaba el próximo objetivo y me tiré a cualquier lado. Creo que te voy ganando. No. ¿Estás perdiendo? Me parece que no. ¡Estás ganando! ¡Te estoy ganando! ¡Sí! Ok. Eso estuvo muy cerca. Estuve muy cerca del borde. ¡Ah! ¿Te moriste? Ok. No. ¿Pero entonces para qué gritas? Porque estaba llegando. ¡Llegué! No puede ser. ¡Llegué! ¡Te gané! ¡Te gané la primera! ¡Sí! ¡Me tomaré la revancha, maldita! ¡Llegué! Lina, uno. Dani, cero. Amiga. Tres, dos, uno. ¡Ya! Ay, que casi me mato en el rascacielo este. Hay que tener un... ¡No! ¿Nos caímos los dos? Estamos muertos. Nos caímos los dos en el mismo rascacielo. Ok. Ese rascacielo creo que es un poco complicado de pasar. No, es que nosotros además tenemos la tensión. Sí, es como un no puede ganar. Es como un no puede ganar el otro. Entonces estamos ahí. ¿Vos estás vivo todavía? Sí, estoy delante tuya. No, no estás ahí. A mí me pone que estoy delante tuya. Mira, ahora me acabo de adelantar. ¡Me morí! ¿En serio? ¡Me morí! ¿En serio? ¡Me morí! No puedo creerlo. ¡Casi me caigo! ¡Sí! ¡Llegué! ¿Dónde estás? No. Te gané dos niveles de una. Estoy llegando. Seguido. No, mentira. Estoy llegando. Se lo veo saltar por allá, chicos. Sí, estoy llegando. ¿Cuánto queda? Te queda mitad de mapa. Ah, bueno. O sea, quiero decirte que te quedaba mitad de mapa y que te gané por segunda vez. Te gané por segunda vez. Me tomaré la revancha, Evelina. ¿Ah, sí? Eso solo si yo te lo dejo. Yo me voy al próximo mapa a esperarte. Quiero ver qué es. Es una isla. ¿En serio? Sí, es una isla. Ven conmigo. Ven conmigo. 3, 2, 1. Adiós, baby. ¡Chao, Chi! ¿Ok? ¿Ok? ¿Vale? No, no. Otra vez me pudo la presión. ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? Este no sos el que nos había adelantado en la carrera del team 48 veces. Creo que te estoy ganando las carreras, ¿eh? Me está pudiendo la presión. No quiero decir nada. Estoy subiendo en serio. Mirame, estoy llegando. Mirame, mamá, estoy triunfando. Mirame, mamá, estoy ganando. ¡No, mirá! Ok, pasé. ¿Te muriste? No, casi. Casi me caigo. Ok, estoy en el otro nivel. No sé dónde estarás vos. ¿En serio? Sí, te gané por tercera vez consecutiva. ¿Qué onda? Esto no suele pasar muy seguido, ¿eh? Sí, consejo, apuntate a este video. Sí, porque... Pará, igual esto me remarea. Uf. Tres, dos, uno. ¡Ya! Pará, no, no, no. No, este... ¡No! ¿Qué es esto? Lo pasaste. Ah, bueno. ¿Vos? No. ¿No moriste? No. ¿En serio? Sí. No. Sí. No. Sí. Ufa. Ok. Creo que hay que ir frenando en este un poco. Bueno. Porque si no frenás, sí. Yo al menos me remareo en este nivel. Sí, un poco sí mareo. ¡Ay! ¿Moriste? ¡No! No, sí. Ah, sí. Sí. ¿Vos no? No. ¿En serio? De hecho gané. ¡Sí! ¿Me estás diciendo en serio? Sí. Bueno, pero al menos es el primero que me ganás. ¡Ay! Hay aquí un bosque encantado, encantadoso. ¿En serio? Sí, encantado. Bueno, vas a tener que esperarme. Ah, sí. Me marean estos puntitos que se mueven. Me marean. Me marean las cosas en pantalla. ¡Ya! ¡Claro! Ahora no se puede pasar. Este nivel vale por ocho. No, no vale por ocho. Sí, vale por ocho. Es el nivel vale lo mismo que los demás. No, es porque es más difícil y vale por ocho. No, no vale por nada. ¿Que sí? ¿Que no? ¡No! Evelina, no es tan difícil, ¿eh? ¡Que no puedo! ¡Que no puedo! Al menos cuentas solo como una derrota. Porque si por cada vez que muero contase como derrota, estaría al horno ya a esta altura. Pará, a ver, esta vez yo puedo. Concéntrate. ¿Por qué me caigo? ¡Pero si yo salté! ¡No salta, chicas! No quiero saltar. Ok, ya voy a pasar. ¿Cuántas veces lo hice? No sé, pero ocho por ciento. Bueno, no importa. ¡Llegué! ¡Hola! ¡Hola! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! Ok. No puede ser, en serio. Es un castillo. Me caí. ¿En serio? Sí, me la di contra el castillo. ¿En serio? Me la di contra el castillo. No puede ser, no me vas a alcanzar. No me vas a alcanzar, no me vas a alcanzar, ya no más. Ok, esto está complicado. No, 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 no. Sálvate, tú puedes, tú puedes, ¿por qué? Daniel. ¿Qué? Me volví a morir. Ah, sí, yo me lo pasé a la primera. ¿En serio? Sí. ¿En serio? ¿Tres a dos? Sí. No, me vas a alcanzar. Evelina. Ven, me pasa eso muy seguido. Me pasa eso que me dio como a tragar. Pero, Evelin, Evelin, ojo, Evelin. Evelin, ¿qué? Ojo, ahora mismo no tienen la presión. ¡No, hombre, si no tenían la presión! Estoy condenada a morir en estos niveles. No sé qué es lo que me pasa, pero algo no quiere que yo gane. ¿Por qué? Porque si estabas ganando, empecé ganando todo de golpe, sola, bien, vos no ganabas ni una y de repente algo, algo hace que yo empiece a perder todo. No sé, pero a mí me hiciste un gualicho, algo raro. ¿Un qué? ¿Un qué? Como una magia negra, una maldición. Gualicha, se le dice. Como que tú eres una gualicha. Una, como que me tiraste una maldición o algo así. Evelin, no, te cuidao, Evelin, no. No, estamos en el final, Evelin. Y aquí estoy yo. Otra vez. Contra una pared. ¿Qué te pasa, en serio? Quiero ver qué hay debajo. Tienes además de escarabra. Mientras me cae que debajo. Ojalá fuera de escarabra, pero el único lugar que va esto es para abajo. Abre cuando muere. Más me vale que no. Ahí está. Acierta, ¿eh? Ok. Cuando me diga. 3, 2, 1, ya. Si había un nivel todo blanco, ¿por qué no todo negro? Chicos, si quieren ver el blanco, lo hicimos con el team. Ok. Ok, perfecto. Ay, 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 que casi me muero. ¡Me morí! ¿Por qué gritaba así de esa manera? Creo que se enteró todo el pueblo que te moriste, ¿eh? ¡Ah! ¡Me morí! Te lo tenía la victoria, Evelina. Muere, te va. ¿Qué no? Que sí. ¿Qué no? Evelin, muere. ¿Qué no? ¿Qué no? Que sí. ¡Gané! No puede ser. ¡Gané! ¡Ajá, gané! Dame mi estrella. ¡Gané! ¿Dónde estás? Estoy en el negro. Que es todo negro, encima vos estabas vestido de negro. No te voy a ver ni de casualidad. Estoy de camuflaje. ¿De camuflaje? De camuflaje. ¿Dónde estás? Estoy aquí. Estoy acá. ¡Ay, no, no! Casi me caigo. ¡Uh! ¡Uh! Que respira. Respira profundo, Evelin. No vuelvas a ser idiota. ¡Ay, te veo saltando! ¡Hola, Dani! ¡Holi! ¡Holi! Me voy al otro nivel. Ok. Es un castillo helado. No, hay luz. Ok. Tres, dos, uno. ¡Ya! Vamos. No. Te moriste. No. Pero me vas ganando. Ok. Casi me muero. No, 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 no. Sí, 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 sí. ¿Te pasé? No, no me pasaste. ¿Dónde estás? ¿Me morí? Me recontraí, pues morí. No, creo que voy siguiendo su camino. Ah, no. Ahí está. Ok. Ok. ¡Ah! ¡Este murió! Loco, yo no caigo. Pará, pará. Tengo que reiniciar el personaje. Si no reapareces, sí. Pará, pará, pará. No vale. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? Espérame. ¿Pero por qué? Porque no se moría mi personaje. Ahora, ya vamos. Ok. Perfecto. Vamos. Esta es la definitiva, ¿eh? Vamos. Chan, chan. Chan, chan. Creo que voy bien por ahora. Después termino muriendo como moría antes. Estoy pesando los pies. Ah, sí. ¿Están lindos mis pies? ¡Ah! ¡Muah! Sí, sí. Llegué primera. Llegué primera. Llegué primera. ¡Me morí! ¡No! Así que, bueno, chicos, como una ganadora, porque les hago uno o dos puntos de ventaja, les digo que hasta acá vamos a llegar por hoy. Lo reté a ganarme y no me ganó. Así que soy la ganadora. Creo que dejen muchos likes si quieren que invita al resto del team para hacer esto también. Y si les gustó, no olviden suscribirse al canal de Ani, que lo tienen en la descripción y a mi canal. Y así será. ¡Hasta la próxima! ¡Chau! 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 ¡Chau!